Banfield Erick López Julián Palacios Ursi El Jardinerito Cruzi Jeremías Perales Diego Lousan Racing Con mucha tranquilidad se meten los titulares de Racing en el vestuario Los suplentes se quedan haciendo la entrada de calor en el campo de juego No tiene amonestado en la academia en estos primeros 45 minutos Tagliamonte, Cáceres, Piyud Orbán, Prado Jonathan Gómez, Quirós Carlos Alcaraz, Cardona, Romero Román Fernández y Auche Los suplentes en la academia Juan Fernández justifica el triunfo parcial Argentinos Juniors Muy bien, ya volveremos a la paternal Noticias en Radio La Red Marcelo De Leo Juan Pablo, 10 de la noche, 20 minutos en la ciudad de Buenos Aires La temperatura 8 grados, 9 décimas Sensación térmica 7 grados, 9 Humedad 49% Cielo despejado Principales títulos de la red informativa Alberto Fernández le pidió la renuncia a la titular del Instituto de Asuntos Indígenas María Magdalena Odarda deja su cargo al frente del INAI y será reemplazada por Analia Noriega El gobierno adelantó detalles sobre el DNU que transforma planes sociales en empleo La portavoz Gabriela Cherruti reiteró que entre hoy y mañana saldrá el decreto que permitirá que quienes reciben el subsidio sean incorporados al trabajo en blanco Según el INDEC en julio una familia tipo necesitó 111.298 pesos para no ser pobre La canasta básica alimentaria aumentó 6,3% Sergio Massa le pidió a la oposición hacer un gran acuerdo político El ministro de Economía cerró en el Consejo de las Américas y aseguró que no tienen miedo a sentarse a una mesa con la oposición Detuvieron al chofer de la línea 60 que chocó en Belgrano Tras la realización de los test de alcoholemia y drogas se le detectaron cocaína, anfetamina y benzodiazepina A partir del sábado los productos con excesos de grasas, azúcares, sodio y calorías de las grandes empresas deberán producirse con el sello octogonal Jair Bolsonaro forcejeó e intentó sacarle el celular a un youtuber que se manifestaba en su contra El presidente brasileño se enfrentó a un joven que lo insultó cuando salía de la residencia oficial en Brasilia Permanece vigente una alerta por vientos fuertes para Santa Cruz, Tierra del Fuego y Sur de Chubut Para Capital Federal y Gran Buenos Aires se anticipa descenso de la temperatura mínima para el viernes de 3 grados Máxima de 14, cielo despejado, reiteramos la temperatura actual 8 grados 9 décimas Sensación térmica 7 grados 9, humedad 49%, cielo despejado Cerveza Schneider te lleva a catar a vos y a un amigo Escañá el código QR de las latas edición limitada o ingresá en triple... En transmisión FM La Red Mendoza 94.1 Pasión por la radio Gran Feria del Juguete En el Teatro Gabriela Mistral, Parque O'Higgins En la Semana de la Niñez, vení por tu regalo a precios justos Jueves 18 y viernes 19 de 10 a 0 horas Sábado 20 de 10 a 3 AM Domingo 21 de 10 a 15 horas Organizan UTEP, Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos Mendoza Ciudad y Mendoza Gobierno Llegó a McDonald's la Gran Tasty Turbo Bacon Una Gran Tasty con una locura de bacon Probá en tu local de McDonald's a favorito Baterías Borgia Energía que los mueve Toro presenta una promo que vale oro Cargá el código de tu envase en torovaleoro.com.ar Y descubrí si sos uno de los ganadores Hay 5 viajes para ver a la selección en Qatar Toro, defensores de lo nuestro Y orgulloso sponsor oficial de la selección argentina Promoción sin obligación de compra Vases y condiciones en torovaleoro.com.ar Beber con moderación proviene su venda a menores de 18 años Super Canal Arlink ahora es super Contrata internet más televisión HD Y paga solo 2.990 pesos Finales por mes Y la instalación bonificada Incluye PAC Fútbol y HBO PAC Llama al 0800 10 222 2323 O ingresá a superconectados.ar Super Conectados con Vos Cada sábado desde las 11 en la red Economía para todo público El doctor en economía Pablo Salvador Te explicará cómo influyen en las inversiones De tu vida cotidiana Las decisiones que toman quienes los gobiernan Tu economía en la radio Los sábados desde las 11 en la red Mendoza Economía para todo público En transmisión FM en la red Mendoza 94.1 Pasión por la radio ¿Sabías que en Maxi Bici somos los únicos con horario de corrido? Deni, te estamos esperando Maxi Bici, solo pensamos en rodar ¡Fuerza Bruta! Fuerza Bruta Guaira en Arena Maipú Vuelve el show que hizo historia alrededor del mundo Únicas dos semanas Del 20 de septiembre al 2 de octubre Entradas limitadas en tuentrada.com Maxi Mall y Arena Maipú Producen 300 y Arena Maipú ¡Fuerza Bruta! Te olvides que tenemos hasta 5 cuotas de regalo por el mes del niño Maxi Bici, solo pensamos en rodar ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Sí! Cumplimos 12 añitos Y los festejamos con voz en la tómbola combinada Van a estar en juego más de 1.600.000 pesos Y 4 cartoncitos a solo 240 Rápido a conseguir tus cartones ganadores Y seguir el sorteo en vino el domingo a las 12 horas Por la pantalla del 7 Tómbola combinada La alegría de cumplir y ganar Vamos a sortear bicis en todos nuestros locales Vení, te esperamos Maxi Bici, solo pensamos en rodar ¡Atrevidos! Sábados a las 14 horas Conozcar el turco Abraham En la red 94.1 Pasión por la radio ¡Atrevidos! 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 ¡Atrevidos!